El municipal de Pérez Celedón tiene que enfrentar a Limón este domingo y controlar al goleador del campeonato. Erick Scott es en la actualidad el delantero más peligroso del país y en los guerreros del sur tienen claro que deben cuidarlo, pero también concentrarse en el juego que tienen que hacer para sacar la victoria, que los acerque a la siguiente ronda del campeonato de verano. Sí, bueno, hay que tratar de neutralizarlo, de ver de qué manera nosotros estamos trabajando en eso, pero tampoco solo poner énfasis en lo que presenta el rival, también nosotros tenemos lo nuestro y tratar de impulsar lo nuestro, porque en un partido de fútbol es un pulso a ver quién se impone dentro del campo de juego, es por eso que estamos tratando de que el equipo sea protagonista, de que podamos tener el dominio del juego ante un rival que sabemos que fue el equipo más regular del torneo. Para Giacone, la temporada de Pérez Celedón es correcta, con cosas por mejorar, pero correcta en muchos aspectos. Yo pienso que es una temporada correcta sin ser brillante, fue muy regular, pero pienso que es correcta en relación a que después de cuatro años no se pelea el descenso, ¿verdad? Y eso, sin ser conformista en absoluto, es una tranquilidad y el equipo puede ir proyectándose, corrigiendo errores sin la zozobra que implica jugar en esa zona. Entonces, me parece que ha sido correcto. Tres partidos quedan para cerrar la fase de clasificación para los guerreros. Son tres finales para defender la posición donde se encuentran. Quedan tres partidos y tenemos mucha ilusión en clasificar. Si nosotros clasificamos a la fase final, ya escalaríamos un escalón más y diríamos que fue una muy buena temporada. En cuanto a la cancha, esta mejoró con la lluvia de los últimos días, un aspecto que también tiene satisfecho al entrenador. Todo cuenta, nosotros realmente queremos que la cancha esté en buenas condiciones. Se ha estado entrenando en otras canchas para darle más tiempo de recuperación. Así que estamos poniendo todo de nuestra parte para que lleguemos con la gramilla en buenas condiciones y poder aprovechar nuestro campo. Pérez Celedón es cuarto en la tabla de posiciones.